...un año bastante especial para tu carrera, me imagino, ¿no? Sí, 25 años de servicio que parece mentira y bueno, en este momento en la escuela secundaria 3 de Lozano y habiendo recorrido por primaria, no solo en el distrito, sino también en el distrito de Merlo, que es donde comencé. Pero bueno, todo un orgullo, ¿sí? Disfrutando. Bueno, me imagino recuerdos muy lindos por cada uno de los establecimientos donde estuviste, ¿no? Sí, de cada uno, recuerdo, de los alumnos, de mis compañeros, de todos, los recuerdos hermosos y día a día, digamos, renovando, ¿no? Esa gana de trabajar y de dar de uno lo mejor de siempre. Bueno, hoy desde el Gobierno Municipal recibiendo un reconocimiento. Sí, el reconocimiento de los 25 años de trayectoria y bueno, disfrutando de esto, ¿sí? Catalina, qué año especial me imagino para tu vida, el 2014, ¿no? Sí, dos cambios. Un cambio importante, empiezo con jornada completa en la escuela número 8 y cumplo mis 25 años de docente después de haber viajado 22 años. Traslado mi cargo a Las Heras y festejo mis 25 años a la docencia. Bueno, contanos, recuerdo, como recién hablábamos con Sonia, muy lindo me imagino, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Tanto de las chicas de Merlo como ahora de Las Heras. Hice un grupo muy bueno de amigas, de compañeras que son de Inolvidar. Y bueno, tenemos todas las anécdotas del tren y viajar y estar todo el día fuera de casa. Hermoso, hermoso. ¿Pasaste por muchas escuelas? En el distrito de Merlo, sí, recorrí bastante y me inicio acá en la escuela de Finn, que hacía 27 kilómetros en bicicleta todos los días para llegar. Bueno, después tengo la oportunidad de irme a Merlo y me fui a Merlo. ¿27 kilómetros por día? Sí, en bicicleta, hasta Finn íbamos. Un tiempo lo hice con Graciela Cueva, una amiga que se fue para Lobos, con Lorena Otamendi. Cada uno que se enganchaba, se enganchaba a mi medio de transporte que era la bicicleta. O sea, bueno, qué desafío, ¿no? Llegaba prácticamente cansada al colegio. Sí, pero teníamos la suerte de que si pasaba una camioneta nos levantaba, así que subíamos la bicicleta atrás y se dirigíamos. Pero re lindo recuerdo. Hoy recibí un reconocimiento del gobierno municipal. Así es, con mis 25 años de docente. Agradezco también a mi familia que me acompañe en esto, que es lo que amo, y bueno, es la docencia.